Comunidad de YouTube, ¿cómo van? Dar el placer de saludarlos. Antes de arrancar el video y empezar a analizar y contarles bien en lo que ando periodísticamente referido a Real Pilar, les quiero agradecer a mi amigo Darío González, amigo de que tenemos 5 años, de Jardín Infantes, que en un momento tan difícil, como que pasé el 24 de diciembre en lo personal, con la pérdida de mi abuela, se acercó y me regaló una camiseta del seleccionador argentino, así que fumimos el alma en aquel momento y bueno, hoy recién me la pongo un rato y dije, che, ¿la tengo puesta? ¿me la dejo para él? Sí, ¿cómo no me voy a dejar? Yo soy nicha del fútbol también. Y ya que la tengo puesta, les quiero agradecer. Bueno, pensé que en esta red social, porque YouTube es donde más contenido genero, pero no deja de ser una red social, había publicado y aclarado que estoy relatando y muy feliz la campaña de Real Pilar, y me di cuenta que lo hice en Twitter, en Instagram, en Facebook, pero que faltó acá. La idea es despacito empezar a subir contenido, ya que voy a tener la chance de estar relatando los encuentros y poder analizarlos y volcar lo que veo fecha tras fecha y hacer un análisis del encuentro, de la previa, y quedo pendiente y ya un poco añejo lo que pasó el sábado. Primero que nada, quiero agradecer también a Pato Cristino por darme la oportunidad de estar en el asiento 5.9 en FM Estudio 2, así que es un honor para mí. Los conozco hace muchos años, a él, a Oscar Cervera. Mi historia con el ascenso viene de mis principios con el periodismo deportivo, de ir a cubrir San Miguel, de ir a cubrir Fénix, con los que está Oscar Santangelo, el equipo que termina descendiendo la primera D. Y bueno, es un lugar que me encanta, me siento muy cómodo relatando primera C. Me siento un tipo de ascenso, un hombre de ascenso que ha pasado y ha pateado canchas importantes, así que estoy feliz de poder pertenecer y que estaba como oyente en algún momento a lo que son las transmisiones partidarias de FM2 de la 105.9. Y hoy por hoy, ser la voz de Pilar como me presenta Pato y toda la gente de la radio es un montón para mí. Y también en este lugar que es personal, quiero empezar a meter contenido. Me encantaría y esperemos poder también, las transmisiones que hacemos, volcarlas a este canal, que la gente local pueda ir buscando en YouTube y el buscador salga y vea un tipo que hable de Real Pilar, que hable del barrio, que es la idea, que es de donde soy yo, en estos momentos vivo en Pilar, a pesar de haber nacido en José C. Pase, es una ciudad de la cual quiero mucho y al club ya le he tomado mucho cariño y esperamos lo mejor para un club que se fundó en el 2017, que tiene intenciones con una dirigencia seria de poder ascender a la B metropolitana, de poder estar con muchos equipos clásicos de lo que es una B metropolitana, así que esperemos lo mejor. Noté en esa primera fecha mucho personal de Pilar metido, que está apostando desde todo punto de vista, mucha gente de todos los barrios, de Pilarica, de Delviso, de De Vincenzo, de Astolfi, de Villa Rosa, de San Alejo, del Centro de Pilar, gente de todos lados, veo mucha identificación con los colores y con el barrio, es un poco el origen del fútbol. Y veo un club sano, por eso, en este 2023, cuando me hicieron la propuesta, tengo ganas de estar, tengo ganas de transmitir eso, porque algo que me asquea del fútbol son los intereses, y creo que todavía se mantiene ese amor por el barrio, en este caso el amor por la ciudad que es Pilar, y me pone muy contento estar y poder relatarles a ustedes que el día lunes, ya que de paso a paso el chivo, el encuentro es a las 8, tenemos a partir de las 7, con la previa junto a Pato Cristino, cuando Real Pilar juegue la cancha de excursionistas por la segunda fecha de la primera cero. Bueno, ya como dije, San Alejo, son las 23.34 del miércoles, Real Pilar jugó el sábado, ya es medio no noticia hablar del encuentro, pero así quiero ir repasando algunas cosas que pude ver relatando, y que creo que seguramente el entrador lo va a ir corrigiendo, el gato de Silvestri, para lo que va a ser la segunda fecha. Vi el equipo de Real Pilar que tiene intencionalidad de tener la pelota constantemente, pero hay veces que no te vas a encontrar con un equipo que te deje tenerla. Sergio Campo, que fue el número 5 de Real Pilar, era el primer pase, era la salida por abajo, pero tengo una imagen muy fija, recordando cuando arrancó el partido, que va a atacar, que va a presionar cuando la tira Real Pilar, que siempre salía por abajo, cuatro tipos de la Ferrer, que fue el equipo con el que jugó. Entonces, me parece que faltó la opción B. Si el rival sabe cómo vas a jugar, y sabe que en el local vas a querer salir por abajo, y tenés un número 5 como Sergio Campo, que tiene buen primer pase, y que por ahí, a la hora de combatir, le cuesta un poquito, porque su cualidad se nota que es tener la pelota, dar ese primer pase, meterse entre los centrales, y va a haber momentos que el equipo va a tener que jugar otra cosa, y va a tener que entender que el central se tiene que meter entre los defensores, provisoriamente cuando atacan, si te atacan 4, tenés que armar una línea 5, cuando salga seguramente vas a tener que buscar alguna segunda pelota por arriba, y ver de qué manera podés poblar a la mitad de la cancha. Maxi Lara me encantó, me pareció lo mejor, el Real Pilar, el número 2, el pelado realmente duro a la hora de marcar, y buen juego a la hora de salir. La vuelta de Lucas Chambi a integrar el plantel de Real Pilar, el hombre que jugó Luján, que jugó Benazategui, le da un volumen de juego importante a la mitad de la cancha, creo que tiene que aparecer un poquito más por el medio, no tanto por el costado, o sea, hacerse un poco más cargo del número de camiseta que está utilizando, y de esa manera poder generar juego, creo que a Rodrigo Hernández le va a dar mucho, quien no lo vio pelo platinado, con la número 7 rápido, casi siempre buscando por derecha, y por ahí a Juan Cruz Vera Borda, el hombre nacido en José C. Paz, se lo vio un poco lento, se lo vio un poco a destiempo, porque la Ferrer también imponía un gran ritmo, se jugó con mucho vértigo el partido, más que nada por el lado de la Ferrer, y todo el tiempo necesitaba un tiempo más para poder tener la pelota, para poder encarar, y sin pelota le costó poder llegar a lo que es la parte ofensiva. Lo mejor fue a Minichico, no entró en el complemento, fue un jugador que, por lo que me contó Pato, no lo vi yo mucho en cancha, arrancó jugando mucho tiempo de lateral izquierdo, hoy, con 38 años, quiere jugar entre los centrales, lo quiere poner en 5, es complicado cuando hay equipos que juegan con tanto ritmo, con tanto vértigo, pero se nota su experiencia, se nota Zazurdo a la hora de salir, se nota cuando se metió entre los centrales, cuando atacó, cuando presionó en alto, y sobre todo una voz de mando. Real Pilar, el Monarca tendrá que cambiar la mitad de la cancha, tendrá que ver de qué manera posicionarse mejor, en el aspecto ofensivo, ocupar mejor los espacios, y tratar de atacar sin pelota. ¿Cómo es atacar sin pelota en el fútbol? Si sabés que el delantero te va a girar, como fue Javier Rossi, que la rompió toda, por ejemplo, el número 9 de la FE, como fue Marcos Rossetti, el 10, que el enano maldito le decimos en la transmisión, por cómo jugó, que siempre caró de izquierda hacia el medio, que fue un jugador distinto, tenés que de alguna manera marcarlo, y Carneluto, el número 4 del Real Pilar del Monarca, por momentos le costó porque no sabía si pasar, si marcar, generó confusión por momentos, y casi siempre se jugó como hizo la FE, y de lo cual, en esta categoría, hay que imponer condiciones, porque por ejemplo ahora se va a jugar en cancha de excursionistas, que es con sepe sintético, y ya la asesencia del campo del juego cambia completamente, con un balón mucho más rápido, donde Real Pilar se va a tener que de alguna manera acostumbrar a la incomodidad de lo que va a ser jugar en la cancha de excursionista este lunes, es un clásico de la categoría, que sabe cómo jugar, que como la FE, que como Real Pilar, y ahora en excursion, tiene la intencionalidad de ascender, que van a haber cuatro ascensos directos, que es un montón, creo que eran cuatro ascensos, o tres, y el reducido, ahora lo tengo que chequear, pero bueno, las editoriales son así, son impulsivas, creo que son tres y un reducido, bueno, déjenme que lo vea, entonces, hay más oportunidades que otra vez en esta categoría, y está a caer, poder subir, pero también hay que tener algo en cuenta, el año que viene, no va a haber primera D, lo que significa que si, aquellos equipos que no puedan ascender, a la B metropolitana, van a sentir que descienden, van a decir, Lucas, estás loco, no, vas a estar en la última categoría, entonces, o subís, o por un efecto, totalmente psicológico, vamos a sentir, ya me meto como relator de Real Pilar, que vamos a descender de categoría, entonces, es el momento de ascender, el equipo se quedó con Claypole, en una tanda de penales, en el semifinal, en el reducido, en el primer reducido, que jugó en su historia, hay nomás de ascender, un equipo, el Monarca, que le ganó a Vélez por Copa Argentina, que va pisando fuerte, la historia del fútbol argentino lentamente, va haciendo historia, pero necesita ascender, porque tiene una cancha, para jugar tranquilamente en la B metro, tiene un plantel, como para hacerlo, una diligencia seria, que apuesta al fútbol, y un apoyo total, de todos lados en la localidad, Pilar necesita, por primera vez en su historia, jugar en la vía metropolitana, así que, es la idea mía como relator, poder, en esta campaña, transmitir eso, o por lo menos, la intención, de que eso suceda, un estadio que estuvo, con muchísima gente, que en la tercera fecha, esperemos lo mismo, y es un nuevo desafío para mí, entonces, en este canal, y hay gente que va siguiéndome, y esperemos que se enganche, y también gente de Pilar, tengo ganas de, que se escuchen las transmisiones de Real Pilar, que escuchen como el otro día, el Clásico de Madrid, o no sé, ahora vino, Enzo Fernández al Chelsea, Juan Colíber, pues lo quiero relatar, y quiero relatar también, el fútbol argentino, quiero relatar a River a Boca, quiero relatar la Copa Libertadores, quiero hacer editoriales, y se estuve preparado, como en estos momentos, para hablar de fútbol internacional, de fútbol del ascenso, de fútbol de primera división, y que ustedes vayan teniendo, distintas variantes, queremos empezar a poner programas en vivo, por la noche, veremos si lo convencemos a Gonzalo Tavares, para que haga una especie de tira, de magazine, ver si sacamos segunda amarilla, a lo cotidiano por este canal, y que también me puedan disfrutar, aquellos que les gusta como relato, como condujo, como pino, el asiento 5.9, en FM Studio 2, que allí vamos a estar, con la campaña de la Red Pilar, los espero pilarense, para que se suscriban, para que activen la campanita, para que me sigan, para que estén, y por supuesto, a toda la gente, que va siguiendo el canal, no solamente de la Argentina, sino de distintos puntos, de Latinoamérica, es un honor, no sé, la anterior estuvimos haciendo boca, me han escuchado de España, de Cataluña, de muchos lados, y es un honor, estar con ustedes, y este canal, que empezó, un tiempo antes del Mundial, como para, tener un rato, porque soy un laburante, que labura otra cosa, para hablar de fútbol, de golpe empezamos, a meter mucho contenido, de golpe empezamos, a hacer transmisiones, de golpe llegó la Copa del Mundo, estuvimos arriba, los 40 partidos, que los relaté todos, junto con el abuelo Pardo, transmitiendo de punta a punta, haciendo el programa, Camino y la Gloria, y con esto, con la coronación, con la bendita coronación, de que somos campeones del mundo, entonces, es un año especial, es un año donde, vamos a relatar, comentar, ver, sentir, el fútbol de los campeones del mundo, la primera división, Real Pilar visitando excursionistas, va a ser el fútbol de los campeones del mundo, así que, esperemos, que realmente puedan, disfrutar, y vamos a empezar a hacer algunos análisis del ascenso, he seguido mucho tiempo, también la campaña del Magro, el equipo que quiero seguir analizando, que quiero seguir hablando, de lo que pasa, con el conjunto tricolor, me encanta, todas las categorías del fútbol argentino, así que, aquellos que consumen el canal de Lucas y Mique, quienes habla, los espero a hablar de distintas cosas, aquellos, que se acerquen quizás, por, por empezar a hablar de, de lo que voy a hacer en FM, en FM Studio 2, en la 105.9, también que tengan la oportunidad, de suscribirse al canal, les mando un abrazo grande, cuídense, no olviden de, suscribirse al canal, activar la campanita, si, darle like al video, y compartirlo, sobre todo este, que es de Real Pilar, para que los pilareses tengan la chance, de ver contenido, de análisis, de editoriales, de notas, algún programa especial, algo de Real Pilar, para que lo puedan disfrutar, les mando un abrazo grande, gracias por elegir este canal, nos vemos pronto.